Gracias a las cámaras de seguridad del municipio de Tigre, un delincuente logró ser atrapado cuando estaba buscando a su próxima víctima. Las cámaras de seguridad de Tigre permitieron identificar y detener a un delincuente. Fue a la altura de Bota y Colectora Panamericana. Allí varios vecinos esperaban en la parada la llegada del colectivo de la línea 720. Sin embargo, una persona dejaba pasar las unidades hasta que se quedó sola en el lugar. Esta actitud llamó la atención de las fuerzas de seguridad que comenzaron a seguir los movimientos del sospechoso paso a paso. Entonces, desde el centro de operaciones mediante un acercamiento de las cámaras, lograron ver que este hombre tenía entre su ropa un arma. Después, el delincuente subió a un puente peatonal de la autopista y se escondió al acecho de su próxima víctima. La policía llegó al lugar en cuestión de minutos y mediante un operativo cerrojo cercó al delincuente y lo detuvo fácilmente. ¡Gracias! ¡Gracias!